...a Chihuahua como la ciudad, no lo pueden entender como no violencia, también es Ciudad Juárez y no es uno de los clientes. ¿Qué se está haciendo? ¿Es una página de viajes? Los cuales se están asistiendo a los clientes que no viajan a las ciudades. Sí, mira, es un estudio que se publicó el mes de febrero del año 2019, donde toma datos del 2018. Por supuesto, ese estudio lo publica el Consejo Nacional de Seguridad y Procuración de Justicia, que dirige el señor Antonio Ortega. Yo debo de, no debo de meterme en si la metodología está bien o no, yo creo que si nos están posicionando así por el tema de homicidios, pues es algo que hemos venido trabajando. Mira, el año anterior nos estaban posicionando, si mal no recuerdo, en el lugar 27 de ese mismo ranking, en el 2017. Es decir, los datos del 2017 nos colocaban en el número 27 de ese ranking. Hoy con los datos del 2018 nos están colocando en el lugar 49, 50, en ese mismo ranking. Esa es la muestra de qué estamos haciendo. Es decir, estamos trabajando para poder salir de esa lista, muestra de ellos que de un año a otro mejoramos una gran cantidad de lugares. Y yo espero que ya en este año, este, el 2019, cuando se publica en el 2020, ya está fuera de esa lista de 50 homicidios. ¿A las personas interesadas en el medio del desviento? Que Chihuahua es un lugar tranquilo, que Chihuahua es un lugar en donde se puede, se puede venir, se puede disfrutar.